Hola, gracias y más, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Manza Mood, estamos muy próximos ya al comienzo de obra, en la parada 32 de la Manza. Vamos a hacer dos bloques con unidades tipo loft, con ambiente, uno, dos y tres dormitorios. Manza Mood es un proyecto del estudio de arquitectos RMA con desarrollo de XF2, con asesoramiento de estudio Fischer y inversión y comercialización de Yucca. En el caso de Manza Mood se incorporan nuevos amigas, vamos a tener piscina cerrada, urquins clau, también tenemos las macobas en las terrazas, el área del solario, servicio de playa, gimnasio. Como todos los proyectos de XF2, las unidades vienen súper equipadas. En el caso de Manza Mood, las cocinas ya vienen con horno, anafis, campanas con el tractor de aire, también todas las luminarias de los apartamentos ya vienen colocadas, todo LED, los calefones también están incluidos y los arradiantes sectorizadas. Como todos los proyectos de XF2 y de Yucca, buscamos puntos privilegiados, zonas estratégicas, siempre cercanos a bacterias importantes o atracciones, en este caso la playa, pero también como en el caso de Manza Tower, cercanos a puntos de interés, a desarrollos comerciales y áreas de crecimiento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!